Cuando apareces en mi mente y te has ido ya Abro mis ojos, pero es inútil Me doy cuenta que fue un sueño Que fue un sueño nada más ¡Como te quiero! La excelencia, el nuevo ritmo Levanto la cortina al despertar Imaginar que solo fue una pesadilla nada más Mirando fijamente al azar Y tu mirar está presente No lo puedo, no lo puedo olvidar Quisiera arrancarte de mi corazón Para salir de esta terrible situación Un día dijiste que siento estaría cerquita de mí Pero hoy te vas de mi vida No mires mis ojos con tanta atención Puede resultar una doble acción Es mejor que te vayas sin despedirte Y aquí acabó todo, tú lo decidiste Y esto es... El grupo joven del momento La, la, la excelencia El nuevo ritmo Intentando una doble acción Intentando una de mil veces arrancar Esas caricias de mi cuerpo Que le hacías a la mar Cuando apareces en mi mente Decido ya Abro mis ojos, pero es inútil Me doy cuenta Me doy cuenta Que fue un sueño nada más Quisiera arrancarte de mi corazón Para salir de esta terrible situación Un día dijiste que siento estaría cerquita de mí Pero hoy te vas de mi vida No mires mis ojos con tanta atención Puede resultar una doble acción Es mejor que te vayas sin despedirte Que aquí acabó todo, tú lo decidiste Tú lo decidiste Tú lo decidiste